Que se ve... Que se ve... Que se reaccionara Que se vea que lo hacemos Que se vea Eso que se vea Que se vea Ya sé acá Que se vea Que se vea Que se vea Que se vea ¡Gracias! 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 No tengo voluntad de clavar. 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 Gracias a Dios, no ha pasado, digamos, fue más un susto que otra cosa, pero bueno. ¿Estaba habilitado esto? No sé, Fernando. Ah, no sabés. No, no. Ahí, estaba preguntando si estaba habilitado esto. Fernando Sientas. Así que bueno, está trabajando bomberos. Bueno, ya están regresando las maquinaria, como te vuelvo a decir, así que bueno, han cortado lo que es la luz de esta parte de la terminal, porque bueno, la parte interior tiene luz de la terminal. Así que bueno, un gran susto, digamos, para los que solo, porque había pasajeros, por emprender un viaje, así que bueno, los micros, así que bueno, gracias a Dios. Inmediatamente acudió dos dotaciones de bomberos voluntarios, así que bueno, ya está trabajando un poco con más tranquilidad bomberos, ya ha ingresado, así que bueno. Sergio, no sé si te queda algo más por preguntar. Ya, ahí están abriendo lo que es el bombero de las portas, como para, digamos, un poco sacar un poco el humo del interior, así que bueno, está... Hay gente ahí trabajando, los bomberos, así que bueno, no queremos entorpecer el trabajo de ellos, sí, tomando imágenes para Villegas digitales aquí. Dale, dale, en un ratito volvemos, eh. Hasta luego, el oído de la gente, para que fuimos, van las macarronitas. ¿Vamos, todas las macarronitas de la inmediato y también estamos adaptando para la necesaria? ¡Vamos! 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 ¡Inunted pistoltan, ¡ENE! ¡Vamos! 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 ¿Se pasó de cocción? 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 ¿Se pasó de cocción?